La Fundación Piedes Descalzos de la colombiana Shakira trabajará en conjunto con el Barcelona Fútbol Club para inaugurar en el 2018 una nueva escuela en Barranquilla para niños que viven en pobreza. La educación es una obligación de la sociedad. Ha destacado la artista colombiana después de anunciar que la primera escuela de Barranquilla con la que inició su fundación ha sido premiada como la mejor escuela pública de la ciudad. Durante la presentación del proyecto la cantante no pudo evadir las preguntas sobre su relación con el astro del Barcelona, Gerard Piqué. Quizás no somos tan así como parece, quizás yo soy un poquito más nerviosa y eres el que me da tranquilidad. Fíjate, es... ¿Quién lo iba a pensar? Pero Gerard es un hombre muy sensato, es el hombre más sensato que he conocido. Y también es un hombre muy feliz y muy sano de aquí. O estoy muy enamorada o es así en algo. Bueno, él como compañero me apoya en todo, me acompaña y es, digamos, un encargado importante de mi bienestar, así como yo del de él y de su alegría para que luego pueda proyectarla en el campo. Así que...